Pues vámonos riendo de una vez. Muchas gracias por estar aquí una vez más en este viernes de conexión belga. Profe, bienvenido. Pues mucho gusto de estar nuevamente como cada viernes con esta conexión belga y con don Víctor Corral Canales. Promete ser un programa bastante álgido y de un interés muy profundo, un análisis serio de lo más objetivo posible con los pelos de la burra en la mano. Así que como dice mi querido Richard, vayan por su lápiz, vayan por su pluma, traigan su libreta, su lápiz, su tablet, porque queremos elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Yo yo me siento honrado por estar con con gente que tiene ya toda la experiencia del mundo para llevar información veraz, oportuna e importante en todo momento. Muchísimas gracias y gracias a las audiencias de nuestros canales. Vámonos riendo, pues Richard, dale por entre la primera información donde fue a llorar Lorencito Córdoba. En efecto, Lorenzo Córdoba, pues no quita el dedo del renglón, amigas, amigos, quiere su tajada. No podemos decir chayote porque pues es muy diferente. Quiere su tajada, quiere mil setecientos millones de pesos, no quita el dedo del renglón. Y el día de hoy hizo acto de presencia, pues en honor, según él, para participar en el quince o quinteavo seminario de actualización fiscal y legislativo del Colegio Nacional Notariado Mexicano. Y bueno, pues fue, se sentó al lado directamente de el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y de la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero. Tengo por aquí unas imágenes, nada más se las voy a poner aquí rapidito, se las comparto para que la vean. ¿Cómo fue? Pues ahora sí, como dirían en mi pueblo, de perrillo, a pedir, a pedir, a pedir su, 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 su huesito, no porque ya lo tiene, pero pues a pedir su, su tajada, sus, sus croquetas. Miren nada más, amigos. Ahí lo vemos. Sentadito y bueno, pues les pongo las imágenes. No sé quién quiera comenzar a comentar acerca de esto. A ver, es, es, es importante recordar que él no va a cejar hasta que consiga su propósito de que se le dé el recurso, según él, suficiente y necesario para llevar a cabo la revocación de mandato. Va a estar tocando todas las instancias. Ya lo ha hecho, de hecho, a través de la Secretaría de, de, perdón, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exhortando a los diputados que hagan una, un, una reflexión sobre lo que le recortaron. Él habla de recorte. Lo que pasa es que esta vez pidió cinco mil millones de más para poder llevar a cabo la, la revocación de mandato. Entonces no hay tal recorte. Lo que sí es que no le autorizaron esa cantidad de dinero, sabiendo que por ahí tenía recursos que podía utilizar del mismo INE. Queda claro, para mí me queda muy claro que esta situación no es de revocaciones de mandato ni nada de ese tipo. Queda muy claro que el presidente de la república mostrando su habilidad, un excelente estratega. Aparte de esa cuestión de la revocación, dejémosla para un lado. Creo que es el anuncio y es el momento exacto para poder sacar, como lo hizo ayer el diputado, el presidente de la Cámara de Diputados, este Sergio Gutiérrez, que me olvide el otro apellido. Es para exhibir los gastos suntuosos que todavía tiene ese instituto hasta el día de hoy, que no ha querido entrar en cintura por ser autónomo, por no quererle rendir cuentas a la sociedad mexicana si usa dinero público. Creo que es el momento exacto para que todos los mexicanos se enteren de los lujos en los cuales viven ellos. Bien lo explicaba ayer en un pizarrón, los gastos que se dan estos señores en el nivel oligárquico del Instituto Nacional Electoral, pero no así en la gente que te atienden los módulos que constantemente va uno ahí, que por cierto acudí hace unos cinco días a ese lugar. Me trataron, pero de una forma excelente. Quiero aplaudirles a toda la gente que estaban en ese módulo, la gente que gana solo siete mil pesos, que no tiene derecho a un seguro del retiro, que no tiene derecho a un seguro de gastos médicos mayores y otros dos seguros que por ahí salieron, que ahorita se me olvidan, que ellos no tienen ninguna seguridad al respecto, que estos pillos se llevan más de once mil pesos día por mes para alimentos, o sea, en puros alimentos se lleva cada uno más de lo que gana una persona que de veras está de día a noche en esos lugares. Creo que es el momento exacto para podernos meternos a las entrañas de ese lugar y poderle decir a la sociedad mexicana cómo son ahora sí estos personajes y lo millonetas que se ha convertido el señor Lorenzo Córdoba el día de hoy, ya diez años dentro del INE, teniendo gastos de ese tipo, adquiriendo un sueldo oneroso, este sinvergüenza, un aguinaldo que se dispara mucho a comparación de todos los trabajadores que están ahí y de veras me da vergüenza, como en aquellos ayeres, cuando me decían, cuando uno viajaba al extranjero y le decían, cuando yo viví en los Estados Unidos de Norteamérica, ya de exiliado económico, ¿quién es tu presidente? te decían gente de otros países, de veras que me daba vergüenza en aquel momento. Voy a ver al Ciro Murayama en un video, en un módulo donde te renuevan o te sacan tu credencial de elector y tratándonos de decir que queremos afectar a ellos. Es increíble el cinismo de estos sinvergüenza. Piensan que todavía somos los ignorantes del día de ayer. Adelante, profe. Me parece que buena parte de la virtud que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador es exhibir en su justa dimensión este binomio del que hablábamos de que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre. Y justamente mientras argumentaban los tecnócratas que aumentar el salario mínimo de los de abajo se convertiría en un fenómeno que impactaría directamente la inflación. La inflación, para que la gente que nos esté escuchando tome nota, es aquella reacción que sufren los precios de los productos por encima de su costo real. Y es provocada, por eso se habla de inflación, se inflan los precios y la moneda, el salario, el sueldo, pierde poder adquisitivo porque entonces cuando suben los costos, los precios de los productos, entonces se alcanza para menos. El argumento de los tecnócratas históricamente fue que no podían aumentar el salario mínimo de la gente para evitar que hubiera inflación porque decían ellos que a mayor salario mínimo la gente entonces podría comprar más cosas y entonces a mayor demanda tenderían a aumentar los precios para contrarrestar el aumento de la demanda. Y en ese orden de ideas, lo que vemos es que para ellos solamente corre riesgo la inflación cuando se trata de aumentar el salario de los de abajo, pero cuando ellos tienen estos salarios millonarios, aunque son ineficientes, porque no nos dejemos engañar, mi querido Carlos, Víctor, Richard. En una empresa se entiende que en proporción a tu esfuerzo, a tu disciplina, a tu emprendurismo, a tu capacidad de innovación, puedes disparar tus ingresos de un mes a otro o de un año a otro. Tu margen de utilidades aumenta si eres un empresario eficiente, pero en una institución pública, por autónoma que se llame o se autodenomine, es increíble que aunque den malos resultados y aunque no tengan legitimidad y aunque no sirvan a la cosa pública, que es la razón de ser del Estado, sigan ganando las prestaciones que tienen, que no son proporcionales al trabajo que hacen, Carlos. Vimos este 6 de junio, profe, lo ineficientes que fueron. Lo vimos a través de muchos videos que la misma gente estuvo mandando. La ineficiencia de esto, si no hemos visto repercusiones de los vándalos que estuvieron en esos lugares, del dinero que se empezó a dar por todos lados, estos señores bien lo dices, profe, no están haciendo bien su trabajo y no tienen por qué estar devengando ese salario. Oye, en agosto también lo pudimos observar cuando se llevó a cabo la encuesta para llevar a juicio a los expresidentes. A ellos, ellos actuaron de manera de que nadie pudiera participar. Ahí sí metieron una casilla, es decir, de cuatro metieron una. ¿Para qué? Para que te quedara más lejos, para que no tuvieras oportunidad de ir. Mira, se veía en agosto, se veía las casillas completamente vacías, como si hubieran hecho una campaña exhaustiva para que la gente no saliera a votar. Es lo que ellos de alguna manera están pretendiendo para ahora el 10 de abril. Pero han dejado evidencia clara de que no hay ética, no hay profesionalismo, no hay interés. Lo único que les interesa es el poder que tienen y el dinero que pueden estar acaparando en todo momento. Bien, bien lo dijo el secretario Adán Augusto el día de hoy en la mañanera. La raíz de todos los males es su amor al dinero. Pero dentro de esta controversia que se ha venido suscitando en las últimas dos o tres semanas con esta petición a la Suprema Corte de Justicia, al Congreso por parte de Lorenzo Córdoba de LINE, diciendo y argumentando a través de Ciro Murayama que necesitan el dinero para poder seguir manteniendo esos locales, esos 800 lugares donde se puede tramitar la credencial de electores, una reverenda farsa. ¿Por qué? Porque dicen que necesitan instalar casillas, pero si ya tienen centros donde se encargan de procesar las dichas tarjetas o las dichas credenciales de elector, esas mismas podrían ser utilizadas con los mismos trabajadores durante el tiempo de las elecciones, como se hacen en estos países en Europa. La gente y los institutos encargados de llevar a cabo las elecciones no tienen por qué estar rentando más lugares. Se utilizan institutos escolares pertenecientes al gobierno, se utilizan, que no les cuesta absolutamente nada, se utilizan las locaciones que ya tienen, que se les llaman aquí comunas, donde la gente normalmente va y hace sus trámites administrativos, donde ya hay trabajadores administrativos, y lo único que se les hace es mandar a una sola persona a capacitar a los 10, 20 que hay como trabajadores para que les digan el sistema, el protocolo de llenado de plantilla de elección es la siguiente. Y así de simple y no tiene un costo exagerado. Es más, no cuesta absolutamente nada. Lo que está haciendo aquí el INE es tratando de buscar desde una perspectiva muy ilógica la forma de seguir ostentándose todos esos lujos, toda esa vida faraónica que, bueno, pues se acostumbraron porque en el neoliberalismo los acostumbraron a un sistema de privatización en el cual, pues en una compañía, como lo menciona el doctor Almejo, privada, pues tienen la oportunidad de crecer y tener salarios gigantescos. Por eso es que el INE buscaba su autonomía. Por eso no se les debería de permitir, o por lo menos, si hay un INE, debería haber un instituto regulador para que no existan este tipo de abusos, vaya. Aquí vemos al erudito, el hombre que viene de la iniciativa privada, el señor Vicente Fox Quesada, expresidente de México, que ganó legalmente en aquel año del año 2000, el cual era un vendedor... Y maestro en letras. Maestro en letras, no, un hombre de honoris causa ahí, por ahí que le dieron hace unos días. En letras. Dentro de su análisis muy profundo, el señor nos manda a decir, si no hay dinero para la revocación de mandato, pues que no se haga así de fácil. Así de simple gobernó este señor, el cual se la pasó de noche todo su sexenio, y en el cual vemos el día de hoy, que el presidente de la República vuelve a poner ahora sí en la... pues, en parte de la agenda nacional, esa venta que se va a hacer de Banco Nacional de México, Banamex, en el cual este señor incurrió para que no se pagaran ningún impuesto, que no entrara ningún impuesto, ahora sí a la recaudación de este bello país, sino los truques se hacían así simple y sencillamente, por órdenes del señor Gil Díaz, en aquella ocasión secretario de Hacienda y Crédito Público. Estos eran los que nos gobernaban en el pasado. Gente muy simplista, gente que no profundice en nada, pero la televisión, los medios, nos tenían muy embobados a la sociedad mexicana en todos los ámbitos, en el cual este personaje, pues andaba en aquellos ayeres de Headhunter, creo que les llamaban, buscando un cazacerebros, andaba por ahí y la mera verdad que el primer semestre, estábamos en vista de que pues esto iba a cambiar y todo, y nos dimos cuenta que no hubo ningún relevo, simplemente fue un cambio de colores, porque terminaron haciendo, siendo lo mismo, haciéndolo de otra manera, nada más distinta al mundo empresarial, como ellos piensan, pues si no hay que no se haga, así son de simplistas, ellos no piensan en los demás, ellos piensan en el dinero, y se acabó, la empresa no puede tener esa sinergia, con el servicio público, en el cual se comporta de una manera muy diferente, pero ellos han tratado de meter a su empresa al rollo público, y vemos que hemos quebrado con esta bola de sinvergüenza. Ahora, si yo estuviera en el, ah, perdón, no, adelante, por favor, si yo estuviera, que no lo estoy, pero si yo estuviera, en el papel del presidente López Obrador, yo apostaría buena parte de mi capital político, a presionar, respetando la autonomía de poderes, al poder judicial de la federación, a que de una vez y por todas, emita una resolución que haga valer la constitución, que no se debería, porque ya lo dice la constitución política, de que en verdad nadie, ningún servidor público, ni presidente municipal, ni gobernador, ni rector de universidades, ni rectorcillos, o directores de centros de investigación, ni directores de hospitales, nadie, ni ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni, ni, en este caso, consejeros del Instituto Nacional Electoral, nadie, ganar más que el presidente de la República, porque si es una reverenda grosería, que estos señores, en lugar de que compren los edificios, los renten a precios de compra, ¿quiénes les rentan? ¿Cuánto ganan los que les rentan? ¿Por qué no compran carros, en lugar de estarlos rentando a precios de compra? ¿Sí me explico? Hay ahí un negocio detrás, entonces, y si a esto le sumamos, los salarios que devengan, son salarios... ¿Se van como en Europa, profe? Que se vayan en bicicleta. Hoy no hay condiciones como en Europa, pero... Aquí la gente anda en bicicleta, se van 40 minutos, una hora. Metodológicamente no hay, no se corresponde el tamaño de la Ciudad de México, el tamaño de Monterrey o de Guadalajara, ni los riesgos a la seguridad, a la de un funcionario en Europa, en una ciudad como Brujas, o como Bruselas, por ejemplo. Sí, pero entonces se les puede aplicar como aquí, por ejemplo, un funcionario de la comunidad, por ejemplo, de YET, no puede ir a trabajar, por ejemplo, si trabaja para el gobierno, tiene que vivir en la ciudad donde está trabajando. Así se puede ir en la bicicleta, ¿sí? Tiene que removerse y rentar. Si eres funcionario de gobierno, tienes que vivir en la ciudad para la cual estás trabajando. Y eso es un error muy grande que se ha visto en México. Gobernadores de Michoacán que se van a vivir a Cancún y están gobernando desde allá y vienen una vez a la semana o una vez al mes, nomás para ver que todo esté bien o a firmar papeles. Eso es algo que también hay que administrar y hay que corregir. La gente del INE, si están en diferentes lugares o en diferentes ciudades, es decir, ok, se va a contratar a la gente local, se promueve el trabajo local y la gente va a tener el acceso. Una, dicen que les preocupa la contaminación ambiental y que les preocupa todo lo que pasa en el mundo. Bueno, ahí está su sistema verde para guardar consumo de vehículos. Segundo, si la gente va a estar ahí, pues les vamos a ahorrar un montón de dinero con renta de automóviles. Ahí están energías. Dicen que quieren energías limpias. Ahí está. Ni siquiera necesitan carros. Que se vayan en bicicleta. Van a promover el ejercicio que les va a hacer muy bien al cuerpo para que no estén como puercos. Y, joder, hay que aprender las cosas buenas de otros lugares, no simplemente como lo hace Lorenzo Córdoba, que me pongan el platillo, el manjar y el chofer. Fíjate que lo que se ha podido observar durante los últimos tiempos es cómo la oposición pretende rescatar los últimos bastiones que no se han doblado ante el embate de la cuarta transformación. Creo que una de las cosas que están siendo demasiado evidentes es cómo al interior del INE, cómo se dan esos lujos, cómo se exagera en términos de gasto. Y en todos los rubros no quieren soltar, no quieren soltar los digamos los vamos, las las cajas de dinero que tienen para para los edificios o para posibles construcción de edificios o ampliaciones de edificios, los fideicomisos vamos, no los quieren soltar en absoluto, parece ser que esos fideicomisos se vienen arrastrando y cuando les sacan la lana a los fideicomisos piden más dinero para el próximo ejercicio y es se les devuelve y vuelven a iniciar su fideicomiso. Por eso Andrés Manuel y Hacienda se dan cuenta de que si ellos gastaran, es decir, si hubiera voluntad política y gastaran el dinero que efectivamente pueden gastar, ya se les demostró como si se puede, a lo mejor eso abriría un poquito el criterio de la Cámara de Diputados para tratar de reponerles lo gastado si es que se puede comprobar efectivamente que son que van a gastos de operación o que van a gastos directamente de lo que de lo que es la responsabilidad del INE. Vamos a ver qué respondió Vitorio y Profe y Richard a la pregunta que le hicieron a Lorenzo Córdoba sobre si se quitaría su seguro de gastos médicos. Vamos a ver qué respondió el día de allá. Sí o no está usted de acuerdo en renunciar al seguro de gastos médicos mayores contemplado en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y destinar esos recursos al ejercicio de revocación de mandato. Solo quiero nada más de manera muy puntual sí o no. Gracias por su pregunta y le voy a contestar pero no le voy a contestar como usted quiera le voy a contestar utilizando todo muy tiempo en el ejercicio de mis facultades reglamentarias diputado la respuesta es no y si la revocación de mandato no se puede hacer como lo mandata la ley no va a ser responsable de este instituto. Bueno esa es la postura de estos señores y bien lo pone ahí en el tintero de la información el profesor Jesús López Salmejo ¿a cuántos empresarios no les deben devolver la moneda estos sinvergüenzas? Los miles y miles de millones de pesos los cuales fueron recortados no hay que olvidar que son parte de los compromisos que se adquieren cuando los ponen en esos lugares a llevar un servicio público estos pillos tienen que devolverles ahora sí en la renta de edificios como lo dice aquí el profe y la renta de inmobiliario en la renta de las machuchonas en las cuales se mueven el contrato de seguros médicos mayores que no los hacen con el representante de la compañía de seguros con la que tú te quieras adquirir ese seguro valga la redundancia si no van en paquete y hacen su contubernio con los grandes empresarios de las compañías estas así lo exhibieron la gente en la cámara de diputados y senadores cuando se quitaron esos seguros de gastos médicos mayores sino los grandes negocios que están detrás de los que presionan son los empresarios porque digo no hay que ser brujo en cada elección municipal o estatal o federal pero nosotros lo vemos mucho en las estatales como entran los grandes empresarios constructores y que dan empresas de servicio también como le meten billetes a una campaña es como tirar el dinero a la basura uno pensaría en la ignorancia pero no es una suma inversión porque cuando ese candidato quede tiene que devolverles con creces en contratos en servicios que tienen que dar al gobierno les tienen que devolver la moneda y hemos visto que se hacen archirrecontramillonarios hoy vemos a los empresarios invirtiendo en candidato A, B y C porque hay una contienda más abierta el día de hoy pero ellos son los que terminan beneficiándose el día de hoy en el INE pasa lo mismo y detrás de esto está el poder empresarial que está ahora sí ávido de que les respondan de tanta inversión que le han metido ahí al señor Córdoba y no los tienen ahí nada más por bonitos ni por capaces sino por unos simples títeres que se tienen que mover a sus intereses empresariales de estos sinvergüenzas un saludo para Urbanos Cervantes gracias por tu aportación